Si no hay juventud que se ocupe y preocupe de la política, no hay continuidad. Yo creo que hay que empezar más chiquitos, yo creo que ya del jardín de infantes, a pesar de Macri. Te iba a preguntar. No, 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 sí, sí. Hay que hacer política desde bien chiquititos. Los chicos chiquitos tienen que saber, sobre todo los más pobres, que no son pobres porque les tocó la lotería, sino porque hay algunos que son demasiado ricos y que se quieren quedar con todo. Hay que enseñarles a los chicos. Más de que quienes sarmiento, quienes son los que hacen posible que ellos sean pobres. Ese proyecto político no es un proyecto. Es servidumbre. Y la servidumbre hace lo que le mandan. Y lo que le mandan es eso. Anular a los jóvenes para poder ser siempre los mejores, los más ricos. Vos sabés que hay pocas familias que son dueñas de mucho, de mucho dinero. Unas pocas familias. Y todas las otras tenemos que vivir con lo que tenemos o con lo que podemos tener. Y me parece que ellos son eso, son sirvientes. No tienen proyecto. En cambio, nosotros sí. Nosotros con Cristina y con Néstor tenemos un gran proyecto político que tenemos que defender. Y ese proyecto político es formar a la juventud y seguir formando más jóvenes. Para que no se termine nunca esta juventud que quiere vivir en libertad, con tranquilidad. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Votar no es la democracia. La democracia es lo que estamos viviendo ahora. Votar es una parte de la democracia. Hermosa, maravillosa. Y era un hombre con mucha valentía. Néstor Cristina. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Edwalt de Meren y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así. Y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual, que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que hemos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido en nada. Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente.